Hola amigues de Invasión B, yo soy Tuki, Tuki Arce, productor musical y como me gusta definirme ahora, agitador cultural. Soy parte de Nicoleta Films, una productora de videos artísticos en plano secuencia, es decir, hacemos videos sin cortes ni edición. Sí, nos pinta esa. Esto es Planeta Nicoleta, una columna de música que nos gusta y que tenemos la urgencia de promover. Todas las semanas en Invasión B vamos a dedicar algunos minutos para hablar de artistas que se están moviendo y creando, incluso en un momento tan complejo como el que estamos viviendo. En el capítulo de hoy, Rocky Fernández. No, lo que pensé fue armar un foro y nos sacamos las dudas ahí. ¿No? No sé qué pensar Ella no me da Rocky Fernández se llama Rocío Fernández y es un artista que maneja distintos lenguajes. Primero que nada es baterista desde muy chica, toca la guitarra y canta. Y por si todavía no lo sabés, Rocky es baterista y cantante de Amor Elefante. Amor Elefante se arma en Banfield, al sur de la provincia de Buenos Aires, cuando Rocío Bernardier quiere armar una banda para tocar las canciones que tenía en el tintero. En esa búsqueda, sus amigues le recomiendan a Rocky que ensayaba en ese entonces en una sala y que la escuchaban que la rompía. Al toque pegan buena onda y se juntan con Inés Copertino, con la que también hay química instantánea. Y así, en 2009, Amor Elefante empieza a rodar. Luz es mucho mejor que en mi cabeza. Amor Elefante hoy tiene cuatro discos de estudio y dos EP's. Su último disco, Billetes Falsos, fue grabado en colaboración con el productor y músico Ezequiel Cronenberg en marzo de 2019. Y en simultáneo con su lanzamiento, viajaron a presentarlo en el mítico festival Show by Show West en Estados Unidos. Después de esa gira que hicieron por el país del norte, volvieron recargadas y tocaron un montón por todos lados. Y también armaron un show hermoso en el Centro Cultural Kirchner. Rocky toca la batería desde muy chica y obviamente como batera pasó por un montón de proyectos en su formación. Hasta estuvo en alguna banda hardcore en su adolescencia. Paréntesis, no debe haber nada más genial que practicar fills de batería en una banda hardcore. Con tantos años en el instrumento y tocando muchos estilos, Rocky fue formando un sonido que la identifica. Sus arreglos rítmicos son mucho más orquestales y cuidados que en otros momentos de su vida. Y con Amor Elefante se fue animando cada vez más a cantar y a componer. No sé si fue ayer, cuando estábamos odiándonos, cuando estábamos quejándonos, de lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser. De lo que pudimos ser, de lo que pudimos ser. No sé si está bien. Rocky hace rato que viene armando sus propias canciones, donde juega con distintas formas de comunicar lo que siente. En principio yo había hecho unas canciones un poco tragicómicas, que quizás la manera que yo tengo de tomarme las situaciones que me angustian, como expresarme a través de la música, pero reírme un poco también de eso. Y como la estética de esas canciones no iban tanto con la estética de las canciones que hacemos con Amor Elefante, bueno, las guardé en un disco rígido y quedaron ahí. Muchas veces tendemos a pensar el arte o la creatividad como algo mágico que cae del cielo, en donde nosotros estamos casi por casualidad en ese momento indicado, pero a esta altura ya sabemos que no funciona así. Hay cuestiones que se trabajan en lo cotidiano. Por ejemplo, Rocky nos cuenta cómo fue amasando el disco llamado Doble Click. A los meses hice un curso de grabación y mezcla. Iba a las clases y en mi casa tenía que practicar lo que había hecho en las clases. Entonces agarré el disco rígido, saqué todas las canciones que tenía y practicaba ahí, mezclando, regrabando cosas. Después de eso quedó. Ahí quedó también de nuevo el disco, digamos las canciones durmiendo, pero ya mezcladas por lo menos, ¿no? Como mezcladas y con una idea de lo que quería de cada canción. Y después en marzo, a mediados de marzo, llega la pandemia acá y bueno, era como deprimirme en el tiempo libre o volverlo productivo, ¿no? Como que empecé a sentir que ese tiempo era una oportunidad para hacer las cosas que no hacía en la vorágine de la vida antes de la pandemia. Decidí sacar las canciones de nuevo del disco rígido, regrabar algunas cosas y contacté a Pablo Leal, que hasta ese entonces era el sonidista de Amor Elefante. Y bueno, él mezcló, masterizó el disco y así surgió Doble Click. Cuando hablamos con Rocky para grabar en los estudios de Saldías, nos contó que quería hacer una versión de un tema de Bowie. En principio tengo la idea, quizá me equivoco, pero tengo la idea de que los covers son un buen primer acercamiento a las personas, ¿no? Que nunca te escucharon. O sea, es un buen encuentro sonoro entre las personas que te escuchan por primera vez. Y además, bueno, es una canción que me encanta. O sea, la canción de la original de David Bowie me parece espectacular y estoy muy contenta en cómo quedó el cover y muy contenta en cómo quedó también la letra adaptada. Así que por eso quise hacerla. Pueden buscar a Rocky Fernández en todas las plataformas o seguirla en sus redes para saber en qué anda por estos días. Y si no conoces a Amor Elefante, también te recomiendo que las busques y te compenetres algunos días con sus discos. Ahora sí, ya te dimos tiempo para que te sumes a porterixsantarosa.com para ver y escuchar la versión de Rocky Fernández con su nuevo amor. Agarro un papel hoy y es que las cosas no alcanzan Estoy esquivando el viento pero nunca digo adiós Y yo trato Retrato No hay una cosa en la vida que te pueda hacer cambiar Estoy mojando en la lluvia y es que nunca digo chau Pero trato Retrato Nunca se va a terminar Nuevo amor Camina sobre mí Nuevo amor Camina en mí Nuevo amor Llego a la iglesia Nuevo amor Nuevo amor Y te asombra Nuevo amor Y te asombra Nuevo amor Bueno amigues de Invasión B Esto fue otro capítulo más de Planeta Nicoleta Una columna de música que nos gusta Yo soy arroba tuquearse Me pueden buscar en redes y conocer mi trabajo como productor musical Y si te gustó el video y te interesa el mambo plano secuencia Suscribite al canal de Nicoleta Films en Youtube o buscanos en nicoletafilms.com Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!